No son los únicos dinosaurios extraños de aquí, Centrosaurus, un dinosaurio de Norteamérica. Normalmente vive en Norteamérica a fin y distinto tiempo, lo cual indica que aquí hay especies que prosperaron aquí en un par de 10 o 20 millones de años más antes de su propia extinción. Sus restos fueron encontrados en Coahuila, lo cual esto significa que en México es una frontera que unos animales pasan y prosperan un poco más. Como toda madera hay tensiones como estos dos machos cabiosos, lo cual empiezan a pelear. Coahuila puede ser brutales y puede ocasionar heridas muy graves. El Centrosaurus no es el único dinosaurio conocido habitando a México. Como el Centrosaurus, sus restos fueron encontrados en Coahuila. Este macho no se rindió de sin pelear. Este macho no se rindió. Cada pelea siempre hay heridas graves que van a atraer depredadores como este. Rendido, y la manada tiene que irse, volvieron al corpusaurus por una buena razón, pero este está muy agotado y herido como para avanzar, tiene que irse porque si no, los que se quedan atrás, esperan la muerte, todo el mundo lo sabe. No pueden hacer nada por él, tiene que marcharse muy rápido, habrá más como él. La herencia del centrosaurus, este dinosaurio es distinto a sus homólogos del norte, normalmente vienen en grupos, pero estos son solitarios. Son atraídos por una presa vatigal de una de su especie, lo cual esto genera muchas peleas. Algunas de ellas pueden ser brutales como los dinosaurios, más de ellos son un poco más grandes. Si hay oportunidad, a veces se alimenta de todo lo que aprovechan. y hay un street, cada orden jerárquica, lo cual deben comer, parte por parte, y cada quien pueden esperar su turno. Estos paraísos también tienen sus estaciones, la seca y la lluvia como esta. En el baño de Hubertanatlus, están buscando comida y agua, lo cual este grupo se dirige a pasturas más verdes, pero a esta agua tienen sus peligros. Suficiente, también habitan cocodrilos gigantes como este Dinosaurus, un comedinosaurio. Igual que los cocodrilos actuales emboscan a sus presas debajo del agua. Esta cría, ya no tiene nuestra memoria. Sus fauces la tienen, pero algo lo interrumpen. Y se aproxima, mucho más grande que este cocodrilo. Y lo ve, y ya saben por qué. Alamosaurus, un saurópodo gigante. Con casi 18 metros de largo y 12 metros de largo, es el dinosaurio más grande de América. Este dinosaurio no tiene que preocuparse. Este es herbívoro. Busca agua. Y él no es el único que viene. También viene acompañados con estos pájaros prehistóricos que le limpian los parásitos e insectos del lomo y de la cabeza. Menos vigilantes. Corre pequeño. Es hora de irse y seguir con la manada. Hora de seguir el viaje sin distracciones. Estadamosaurus también busca agua y comida, lo cual no es dificultad para él. Ya que viene acompañado de los vigilantes y amigos. Estadamos. 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 Hoy vemos.. ¡Gracias!